Un cordial saludo, esta vez estamos estrenando un nuevo formato con nuestros programas en De La Región. Hoy tenemos la oportunidad de contar con la senadora Paola Holguín. Ella se encuentra en el municipio de Abejorral y vamos a hablar un poquito con ella mientras nos tomamos un café y mientras preparamos un café que ella misma escogió de toda la oferta que hay en nuestro municipio. Senadora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Feliz que se va a inaugurar este formato conmigo, feliz de estar en Abejorral. Y les tengo que confesar una cosa, muy difícil escoger café en Abejorral. ¿Por qué? Maravillosos, muy distintos y hoy nos vamos a probar este, se llama Encanto. Vamos a ver cómo nos va porque todos están, yo tuve la oportunidad de ver muchos, muchos y están deliciosos. Encanto Abejorraleño. Bueno, entonces usted nos va a enseñar a prepararlos, ya tenemos aquí los elementos, los vamos a disfrutar entre nosotros. Este es un café bien fácil porque lo único que nos toca es echar la medida de café. Aquí tenemos un medidor, es como una cucharadita por taza. Vamos a hacer las dos tacitas de café. Mientras tanto, ¿qué está haciendo en el Congreso, doctora? Dando lidia. Bueno, en el Congreso estamos trabajando súper duro. Yo estoy empezando mi segundo periodo en el Congreso de la República. Fui reelecta, me posesioné el 20 de julio. Estamos adelantando muchos proyectos de ley, varios que me gustan mucho, son muy importantes. Uno es para ampliar el presupuesto de la estampilla de la Universidad Nacional y la Universidad del Valle, perdón, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, porque son universidades que han sido ejemplares en el uso de los recursos. Y nosotros lo que necesitábamos era darles un poco más de capacidad para que continúen en todos estos temas de expansión, de llevar las ofertas a la oferta educativa a las regiones, de profundizar en el tema de investigación. Segundo proyecto que me gusta mucho. Todos sabemos que por ley, cuando un estudiante vota y se inscribe a una universidad pública, le tienen que descontar el 10% de la matrícula. Así que los jovencitos que no votan, anímense a votar, aunque sea, para que se ganen el descuentico. La ley quedó mal redactada. Entonces, todas las instituciones de educación superior pública tienen que descontar el 10%, pero solo le devuelven el recurso a las universidades. Entonces, otras entidades como el ITM, el Tecnológico de Antioquia, exacto, hacen el descuento pero no les devuelven la platica. Ahí tenemos el proyecto de ley. Yo invito a mis amigos los congresistas para que me ayuden, lo voten. Estas entidades necesitan estos recursos que son muy importantes. Mi fórmula, que es Juan Espinal, representante a la Cámara, sí tiene mucho que ver con los temas ambientales. Y uno de los que metimos es un acto legislativo para que se dé la prohibición de exploración y explotación minera en páramos para proteger esta fuente tan importante de agua. Y no es de mi comisión. Aquí es importante que los ciudadanos entiendan una cosa y aprovechemos para hacer pedagogía democrática en AVEJORAL. Los congresistas tenemos que escoger unas comisiones constitucionales, otras legales, otras accidentales. Pero finalmente en las plenarias tenemos que votar proyectos de todas las comisiones. Entonces, así uno sea experto en un tema, cuando uno es congresista es muy importante que estudie mucho. Sobre todos los temas. Sobre todos los temas, porque si hay un tema, por ejemplo, de presupuesto, que es de económicas, también lo tiene que votar la plenaria. Entonces uno tiene que aprender a estudiar presupuesto. De salud, por ejemplo, hace poquito que se aprobó un proyecto muy importante para fortalecer la superintendencia en salud. Pues uno tiene que estudiar para poderlo votar. ¿Cómo va el café? Bien, pero no le hemos echado el agua. ¿Cuál es el agua? Entonces, el agua se pone a hervir y luego le vamos a echar las dos tacitas de agua para que vamos a echársela despacio. Este método se llama QUEMES. QUEMES. ¿Sabe para qué tiene esto aquí de madera? No cuento. Para que no te quemes. Para que no te quemes. Muy bien, muy bien. Y van dos y no me quemaban. Me estaba hablando, doctora. Y mira que con el tema del café, otra cosa importante es que dependiendo de la preparación también varía el sabor y hay muchas maneras. Yo uso mucho el de prensa francesa, que es simplemente con el agua esperar unos minutos y luego bajarla, prensarla. Hay muchos, muchos. Estaba hablando, doctora, sobre la provisión de explotación minera en Páramos. Sí. Nosotros en Avejorral hacemos parte de la región Páramos, tenemos cerca el Páramos de Sonsón. Y, digamos, nos ha preocupado un tema de la minería, ya que gran parte del territorio de Avejorral está solicitado en concesión minera. ¿Usted qué piensa de eso? Varias cosas. La primera, yo creo que un problema muy grave con la minería es que se volvió un debate ideológico y tiene que ser un debate técnico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que usted simplemente, desde una postura ideológica, dice sí a la minería o no a la minería. Y uno en esto no puede partir de esos radicalismos sin análisis técnicos. ¿Por qué hablo de análisis técnico? Porque la gente, cuando uno le habla de minería, cree que es solo oro. No, minería es todo. Minería son las canteras de donde sale el material para construcción. Minería es oro, minería es esmeralda. Hay muchos tipos de minería. Hay en cielo abierto, hay en socavón. Y la ciudadanía a veces no tiene toda la información técnica. Le pongo un ejemplo del debate. La gente dice, minería o agua. Y el sector que gasta más agua no es el minero, es la agricultura. Ese es un falso dilema, por ejemplo, con el tema de la minería. ¿Qué es importante? Varias cosas. La primera es, Colombia no puede decir un no rotundo a la minería porque aquí hay departamentos y zonas de tradición minera. Antioquia es un departamento de tradición minera. Y en el caso de Avejorral específicamente. Pero espere, yo le cuento varias cosas. Vamos despacio. Vamos despacio. En el tema de departamentos con tradición minera, Antioquia tiene tradición minera. Entonces, otra cosa importante es que es el único departamento en Colombia que tiene delegación minera. Entonces, los títulos mineros del país se entregan en Bogotá. Los de Antioquia no. Se entregan en la gobernación de Antioquia. Primer tema importante. Segundo tema importante. Uno tiene que respetar los municipios de tradición minera. Y tiene que entender que ahí es importante defender una minería responsable y sostenible, social y ambientalmente. Muy importante. Porque a la gente le dicen minería y se imagina la minería ilegal que devasta, que acaba hasta con el nido de la perra. Eso no es cierto. Mire, Brasil es un país muy minero y usted se va a Minas Gerais y usted ya encuentra que hay una mina en una reserva natural. Porque la tecnología ha avanzado mucho. Nosotros que hemos dicho en mi partido, respetar la tradición minera, hacer el debate técnico. Pero en departamentos que no tengan, en municipios que no tengan esa tradición, que puedan vivir de temas turísticos, de agricultura. Muy importante explorar primero que esa sea la primera fuente de recursos, antes que el tema minero. Pero yo sí le digo una cosa. Uno en la vida tiene que aprender a actuar con sensatez y sin radicalismos. Esto no es de sí o no rotundo. Esto es de minería social y ambientalmente responsable, bien hecha, cumpliendo todos los parámetros de protección, de compensación. Y viendo dónde existe verdad vocación y dónde no la hay, pues busquemos las otras que pueden ser las alternativas económicas. Muy bien. Quiero hacerle una pregunta que debía haberse la hecho al principio. Cuénteme. ¿Qué hace Navejorral? Bueno, pues yo vine a muchas cosas a Navejorral. La primera es que yo vengo, he venido muchas veces a Navejorral y le digo a la gente de un aviso, al que no ha venido que venga. Para que se enamore y le pase lo que me pasa a mí. Uno cada que viene encuentra una cosa distinta en Navejorral. Ustedes pueden venir y ven una iglesia que descresta. Se pueden ir a ver unos charcos para morir. Eso ni se debe decir charcos, pero yo les digo así porque yo soy muy montañera. O sea, pueden venir a recorrer las calles. Esa calle del comercio, hágame el favor, pues la hermosura. A tomarse un café bien rico de Navejorral. A comer papitas o platanitos hechos en Navejorral. O sea, aquí hay mucho para hacer. Yo ahora me voy a ir a comer los míos. Y esta vez vine por un tema político. Yo no sé si yo puedo hablar de política aquí. Vino a hacer campaña. Estamos hablando de política. Ah, sí, es la verdad. Vine a hacer política por una cosa. Porque Navejorral esta vez tiene una oportunidad de oro. Tiene un candidato al que yo tengo la fortuna de conocer hace muchos años. Es un joven profesional que nació y se crió en este municipio. Fue de todo. Fue sacristán, ayudante de Chiva. Ha sido de todo. Pero además es un muchacho muy estructurado, muy honrado. Que conoce el municipio y le duele. Se llama Julián Muñoz. Yo vine a acompañar a Julián. Vine a acompañar la lista de concejales del Centro Democrático. Y ahí usted encuentra personas de todos los perfiles. Muy buenas, enamoradoras. Y yo vine a eso. Vine a caminar, a recorrer, a disfrutar este municipio. Y a ayudarles porque yo creo que lo público necesita gente buena. Y mire, este es un municipio que yo siempre digo es como un tesoro sin explotar. Ya está, me va contando mientras traigo los posibles. Como un tesoro sin explotar. Tiene de todo para trabajar el tema turístico. Falta mucho desarrollo en el tema agricultura. Aquí ya hay un tema importante de café, de aguacate, hash. Pero podemos ir mucho más allá. Tiene mucha gente profesional. Que la gente dice, ay, no. A veces uno ve unos mitos todos bobos. La gente cree que en los municipios no hay gente capacitada y profesional. Sí, hay muchos profesionales y haciendo cosas muy buenas por el municipio. Entonces, por eso vine yo a hacer una apuesta por un alcalde que va a ser un alcalde joven. ¿Va a presentar su candidato? A Udaz. Sí, a presentar. O él más bien me presentó ahí a mí porque aquí a él lo conoce mucho. A mí muy notable. Estaba hablando de que se enamora de Abuejo Real. Sí. Hablemos del turismo. Sí. Vea, yo le digo una cosa. El presidente Iván Duque ha dicho, el turismo tiene que ser el nuevo petróleo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un país que es un paraíso. Por la riqueza de agua. Porque nosotros tenemos aquí todos los climas. Nosotros tenemos un país con desiertos, con páramos, con una flora y una fauna envidiable. O sea, en el mundo quisieran tener la variedad de pájaros que nosotros tenemos, de reptiles que nosotros tenemos. ¿Qué es importante? Primero entender que necesitamos hacer un turismo que también sea amigable con el medio ambiente. Hoy el ecoturismo es una gran alternativa. No viendo la belleza de paisajes de Abuejo Real, dice, qué rico aquí ecoturismo, qué rico fincas donde la gente respete el medio ambiente y conozca un municipio tan bonito. Y ahí hay un tema importante y es que se han generado varias deducciones de impuestos para inversiones en el sector turístico. Inversiones en hoteles, en municipios como Abuejo Real, que tienen menos de 200 mil habitantes, tienen 20 años de exención tributaria. Oígame eso que guayaba, para que se vengan a hacer hoteles Abuejo Real, que esto aquí está muy bueno. Hay otra cosa importante, la gente que está comprando hoy en el mundo en turismo, experiencias, experiencias sensoriales, historias. Uno se va a otros países, es que, ay no, que el municipio tal iba a un tierrero. Le digo pues que cualquier municipio en Colombia es más lindo que ese, pero allá que supieron vender, la historia. Entonces a la gente hay que venderle la historia de Abuejo Real, a que hay historia, 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 de desarrollo del departamento, de otros departamentos, a que hay paisajes, a que hay arquitectura. ¿Usted qué me le opina esos colores de esa calle del comercio? Hágame el favor. Hacen parte de una paleta de colores además aprobada por el Ministerio de Cultura. Claro, que respeta una línea colonial de unos colores que hemos dicho, vengan a Abuejo Real si los quieren ver. Para que los vean. Doctora, usted le ha dado muy duro al tema de la policía. Pero duro en el buen sentido. Sí, ha sido uno de sus líneas de trabajo, ¿cierto? La 15-20, ¿qué es la 15-20? Yo le cuento, la policía, el ejército sabe que yo hay propias tropas. Yo hay idios y patria camuflada por dentro y por fuera. El tema fue que en Colombia se hizo una reforma y se cambió la edad de pensión de la policía. ¿No es cierto? Entonces se les aumentó. Pero se les tenía que respetar antes del año de cambio, esos años que eran 15 y 20, porque era un derecho adquirido. Lamentablemente, a los oficiales y suboficiales se les respetó, pero al nivel ejecutivo de la policía no. Entonces nosotros le trabajamos mucho a un proyecto de ley que ya gracias a Dios salió para que se respete los 15 y 20. Mucha gente dice, hay una cosa clara, el nivel de riesgo, las jornadas y como trabajan ellos, obliga a ese régimen especial. Se logró sacar adelante y para mí es muy bueno, porque llego a cualquier municipio, ahí mismo van los señores de la policía y me saludan muy queridos, me quieren mucho. Ellos saben que yo también los quiero mucho. ¿Listo el café? Vamos a compartir el café. Bueno, y me cuenta cómo quedó. Mientras tanto, vamos a estrenar, vamos a brindar con el café. Y vamos a contar dónde estamos tomando café. En la Ramada. Esto es muy bueno. En la Ramada. Este es el lugar que siempre nos abre el espacio para estas grabaciones. En una palabra. Pantanillo. Checho. Es que yo tengo un problema, que tengo un amigo que es de Pantanillo. Y me hizo enamorar de Pantanillo, así no me lleve. Entonces para mí Pantanillo es Checho. Checho. Abejorral. Ay, Abejorral es magia. Este es un municipio mágico, mágico por la gente, mágico por el café, mágico por las montañas, mágico por los artistas. Yo les voy a chicanear. Un maestro de Abejorral me hizo un cuadro que lo van a ver después en mis redes porque me lo va a llevar para el Congreso. Álvaro Uribe Vélez. Mi jefe. Le puedo decir jefe porque es una sola palabra. Rodrigo Londoño. Ah, otra pregunta. Porque a mí me enseñaron a no decir ya palabras, ¿no? Justicia especial para la paz. Impunidad. Estudiantes universitarios. Presente, futuro. Julián Muñoz. Alcalde. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros. Mire, a los estudiantes hay que decirles presente y futuro. Pero también hay que decirles responsabilidad. Responsabilidad en varios sentidos. La formación no depende ni de las aulas ni de los tipos de carreras. Depende de uno. Uno tiene que volverse un apasionado por el conocimiento. Y la formación, como decía Gabo, tiene que ser de la cuna a la tumba. Pero ser estudiante universitario también es una responsabilidad. Es una élite privilegiada. En un país donde hoy más o menos el 50% de los jóvenes son los únicos que tienen acceso a educación superior. Cuando uno tiene ese privilegio, se lo tiene que retribuir al país y a la comunidad. ¿Qué hacer para que eso no sea un privilegio? ¿Qué hacer para que eso no sea un privilegio? Que sea un derecho de acceso. Primero, ya se está trabajando desde el gobierno y se transformó Serpilo Paga por Generación E. Serpilo fue una buena intención que salió mal. Porque era para premiar a los buenos estudiantes, pero casi todo el recurso se fue para universidad privada, cuando la pública requiere tanto financiamiento. Si amplió a través del nuevo programa, que es Generación E, para impactar también a los docentes, para que sea un programa más integral. Otra cosa, miren, yo les digo una cosa a los estudiantes. Aquí todo el mundo es gomoso de ser doctor. En los países desarrollados, la mayoría de la gente quiere ser técnica y tecnóloga. Porque es lo que está pidiendo el mercado. No tiene que tratar de tener un equilibrio entre lo que quieren ser y lo que realmente se está necesitando. ¿Sabe por qué? Porque la gran mayoría de los empleos que existen hoy van a dejar de existir por la revolución tecnológica. Y uno tiene que aprender a leer eso. Porque si no, el sistema educativo se vuelve frustrante. Porque usted estudia cosas en las que no va a poder trabajar. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a su casa. Bienvenida a todos a su casa. Esto es de la región y esperamos volver a tenerla por acá después de la campaña. A los que son de Avejorral, cuiden este municipio tan lindo. A los que no han venido, no sean bojos y vengan, que se están perdiendo un paraíso. ¿Con qué se nos va a comprometer? Vea, yo no me comprometo con mucha cosa. A seguir apoyando para que tengan un buen alcalde. Hoy me llevé varias tareas. Uno, estuvimos hablando con los carniceros del tema del matadero. Ya con el ministro de Agricultura se habló para bajar los requerimientos que habían a un 50% para reabrir los mataderos, para hacer acompañamiento, para que cumplan, para uno poder mantener ese tema de responsabilidad con un asunto de salud para los consumidores y de responsabilidad. Ahora, hicimos otro compromiso y fue llevarnos la inquietud de una escuela de patinaje. Otra de las cosas que tiene Avejorral, 50 estudiantes de patinaje no tiene pista y ya están participando en torreos. Nos llevamos esa y nos mandaron dos derechos de peticiones. Uno por una vía que se está necesitando de Avejorral y otro por un tema de los seguros para las chivas. Las chivas tienen que tener unos seguros. Hoy tenemos un problema que se viene discutiendo con Fasecolda y es porque chivas, mototaxi y algún transporte interurbano no está teniendo acceso a los seguros, pero la ley los exige. Bueno, senadora, ahora sí, a disfrutar de este café fuera de las cámaras. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima edición.